¿Qué es el pedido de informe? Sumado a eso, en el mes de enero, una boleta que estaba muy abultada, muy incrementada, que generó mucha duda en nuestros vecinos. Así que, bueno, este proceso de auditoría que dura 6 meses, lo que estamos pidiendo con este pedido de informe es un resultado parcial de esta auditoría. Estamos pidiendo también saber las multas que se están aplicando durante estos meses de tantos problemas que hemos tenido. También el estado de las obras que se exigen para este año, que son 542 millones, son varios los ítems, pero estamos pidiendo también la cantidad de reclamos por tensión, las incidencias que EDESA reporta al ente, la denuncia que el ente hace a ENRE. Así que, bueno, es información precisa, concreta, sabiendo de que el gobernador ha tomado también resoluciones y decretos muy importantes, como las zonas cálidas para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, Orán, San Martín, Rivadavia, ANTA, y bueno, hay algunos departamentos que también se han sumado. Pero también esto me parece que es muy importante poder llevar información clara y concreta sobre qué es lo que se está haciendo desde el ente, que es la autoridad que tiene que cuidar a los usuarios. ¿Y el servicio qué evolución ha tenido? Y la verdad que el servicio sigue siendo malo, no está teniendo buenos resultados, vemos que seguimos teniendo problemas en el interior con respecto a los problemas de tensión, a los cortes, también acá sufrimos los cortes, estábamos en la sesión y se ha cortado la luz. Así que, bueno, esperamos de que, por supuesto, también sabemos que también hay una red que viene de otro lugar, bueno, también qué denuncias se están haciendo a quienes nos prestan el servicio a través de las transportadoras. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que nosotros pagamos hoy la boleta a una empresa que se llama EDESA y que es la que da los servicios a todos los salteños. Así que es importante que se pueda avanzar en esa línea y que de una vez por todas tengamos un servicio de calidad.